Mi vecino diciéndome que le moviera el pollo, y yo diciéndole vecino, no, 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 bueno, está bien. Música Estábamos conversando mi vecino y yo, y el pollo se cocinaba en el aslador, estábamos conversando mi vecino y yo, y el pollo se cocinaba en el aslador. Como él estaba ocupado, haciendo yo no sé qué, me pidió que lo ayudara y me dijo, oígase. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Y seguimos conversando, ay, qué situación, y yo no lo cotorreaba por educación. Y seguimos conversando, ay, qué situación, y yo no lo cotorreaba por educación. En eso llegó María, ahí la cosa cambió, porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, muévame el pollo que está en el asador. Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador. Gracias por ver el video